Hola y bienvenidos nuevamente a Mario Tree War Hoy nos vamos a pasar a la pantalla número 2 del castillo Quien apagó la luz Vamos a conseguir las 3 estrellas perdidas Y el sello Bien, avanzamos chicos Aquí vamos a encontrar unas moneditas, las agarramos todas Eso Acá vamos a encontrar un champiñón O una florecilla de fuego, si es que ya llevan el champiñón Vamos por acá Aquí vamos a presionar todos los botones Azules y los vamos a poner amarillos Ojo que si los volvemos a presionar se vuelven azules nuevamente Así que hay que tener cuidado Vamos, presionamos, avanzamos Al presionarlos todos eliminamos a los enemigos que hayan Y abrimos un pasadizo Avanzamos, aquí hemos encontrado una florecilla Y seguimos avanzando Voy a tirar una bombita de fuego porque aquí hay una torcha Mismo procedimiento chicos Vamos a presionar todos los botones Eso, vamos aquí Perfecto Listo Con esto abrimos otra puerta y seguimos avanzando Avanzamos Bien, aquí vamos a procurar eliminar a todos los enemigos Y hay que tener mucho cuidado de que no nos quiten al Mario de fuego Vamos acá Esperamos, ya no hay nada más Prendemos todas las fogatas Y con esto vamos a conseguir la primera estrellita verde Ahí está Seguimos avanzando Avanzamos, avanzamos, avanzamos Aquí vamos a encontrar el banderín Ahí está Aquí va a haber otra florecilla chicos Bueno Aquí ya no avanzamos hacia donde están los cubos azules Sino que seguimos recto Por acá Aquí vamos a conseguir la segunda estrellita Listo, la tenemos Ahora sí ya podemos avanzar a los cubos azules Los presionamos todos Hay que tener un poco más de cuidado Vamos, cuidado con esa plantita Vamos acá Voy a esperar a que venga aquí Oh, casi me da Ahí está, vamos Cruzamos al otro lado Me falta un cubo del otro lado Así que voy a tener cuidado Vamos aquí Ahí está Con esto ya abrimos otra puerta Y seguimos avanzando Vamos aquí a prender todas las antorchas que tengamos acá Bien Vamos a abrir Cuidado con este enemigo Eso Eliminados Aquí va a haber otra florecilla Perfecto Y seguimos avanzando Vamos Lo voy a prender todo Aquí avanzamos chicos Llegamos a este punto Nos vamos a mover No vamos a saltar ahí Sino que vamos a saltar acá Aquí vamos a encontrar el sello Nos faltaría ya solo una estrella verde Vamos a dar un pequeño salto aquí Y llegamos acá Vamos a activar todos estos cubos Aquí va a ser un poco complicado Porque hay mucha plantita Vamos Pasamos al otro lado Bien Tómense su tiempo Tómense su tiempo Vamos acá Perfecto Con esto abrimos una nueva puerta Y seguimos avanzando Bien Aquí no se vayan a meter todavía En la tubería verde Sino que dan un salto acá Perfecto Y se van a subir aquí Ahí está la otra estrellita verde ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ella? Vamos a saltar Luego vamos a presionar Z Y luego A Y así logramos llegar Ahora sí Ya tenemos todo chicos Las tres estrellas verdes Y el sello Ya nada más nos queda Pasarnos el nivel Así que avanzamos Vamos a esta plantita Que está acá La eliminamos Me quedó una monedita por acá Voy a ir a por ella Perfecto Ahora sí Y nivel superado Que excelente Ahí está Nivel completado Vamos a ir por nuestro premio Que es el sello Vamos a ver cuál es Buena puntuación Ahí está Bien chicos Y con esas estrellitas Llegamos a un total de 175 estrellas Ya Bien chicos Yo les dejo otro video De MarioTreeboard Acá abajo Donde consigo las tres estrellas verdes Y el sello de otro nivel Del castillo Así que vayan a verlo Seguramente les va a gustar Y si les gustó este video Recuerden dejarlo en su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando sea un nuevo video Recuerden aportar un comentario Los leo a todos Un saludo Y hasta la próxima Bye 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 bye